...acusaciones de presunto abuso sexual por parte de la patrulla fronteriza, pues han avivado el debate en Washington. En el Congreso, una mujer guatemalteca testificó que su hija murió el año pasado por no recibir atención médica en un centro de detención, eso fue en Texas. Y cómo esa muerte le cambió la vida, una vida que ella esperaba sería mucho mejor que la que tenía en su país. Recalcó que esos refugios no son apropiados para menores y demandó al gobierno de los Estados Unidos por 60 millones de dólares. Justamente lo que ocurre en esos centros de detención de la patrulla fronteriza se ha convertido en un tema que enardece a gran parte de la población de Estados Unidos. Bueno, y es que muchos cuestionan cuáles son las secuelas emocionales, psicológicas que pueden experimentar esos menores. Alejandra Molina habló con expertos. Un mes y dos semanas y dos días. Ese es el tiempo que Melanie, de siete años, estuvo en un centro de detención de la patrulla fronteriza tras ser separada de su papá. La misma realidad que viven miles de niños inmigrantes en varias ciudades del país tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Ahí había migración y ahí, pues un muchacho lo metió a la llena y ahí no dio aluminio. Las circunstancias en las que permanecen bajo custodia niños como Melanie estremecen hoy al país. Abogados e inspectores que han visitado uno de los centros en Texas describen celdas estrechas donde los menores con ropa sucia y hacinados también pasan hambre. Los niños pequeñitos necesitan del afecto humano, necesitan de la interacción. Según esta psicoterapeuta, la situación que viven en los albergues también causará secuelas emocionales y psicológicas de por vida. Muchos de estos niños pequeñitos están, le están dando comida, le están dando un lugar donde dormir, pero no le están dando este afecto, calor humano e interacción que necesitan que es fundamental en su desarrollo. Así, plasman los niños su encierro en los centros de detención de la patrulla fronteriza. Aquí podemos ver las cajitas tristes. Los dibujos, luego fotografiados y divulgados por la Academia de Pediatría, muestran caras tristes. Otros, durmiendo en el piso tapados con mantas ante la mirada de guardias que los custodian. Dibujos que, según expertos, muestran indicios de estrés traumático. Empiezan a tener bastantes pensamientos que se les siguen dando en la cabeza, sueños raros, pesadillas, ven algo que les recuerda a lo que están viviendo y se empiezan a exaltar. Cuando lloran, según el testimonio de algunos agentes fronterizos, es porque extrañan a sus padres. No están acompañados por un adulto y cuando hace falta, el consuelo llega de manos de otros menores. ¿Qué te decían los niños? Que no lloraba porque yo ya me iba a ir, porque Cayuga no tenía a los niños para siempre. Los niños a los que no se les ha dado la atención necesaria, ni la interacción necesaria, y el calor y el afecto humano, son niños que nunca aprenden generalmente a tener lazos afectivos saludables. ¿Cómo te sientes? Y a esto se suman las experiencias traumáticas que pueden haber vivido en sus países y en la peligrosa travesía rumbo a Estados Unidos. Hay niños que son víctimas de violaciones, incluso cuando están cruzando las fronteras. Hay niñas que llegan embarazadas porque han sido violadas durante este transcurso. Son niños que vienen con un trauma muy grande, que han sido víctimas de todo este proceso. Mientras en Washington se ponen de acuerdo en los términos de un paquete millonario de ayuda federal a los centros fronterizos, hay quienes, como Melanie, siguen a la espera de reencontrarse con sus seres queridos. Y el bienestar de estos niños en los centros de detención será el tema a debatir en un encuentro entre profesionales de la salud mental y funcionarios públicos locales en las próximas semanas. Alejandra Molina, ahora sigan con más.